La Guerra de las Malvinas La Guerra de las Malvinas de 1982 supuso el mayor despliegue de las fuerzas especiales británicas desde la Segunda Guerra Mundial. El Special Air Service, SAS, el Escuadrón Especial Amfibio, SBS y la Unidad de Guerra en Montaña y Zona Ártica de los Marines Reales llevaron a cabo incursiones espectaculares durante la guerra. Una de las de mayor éxito fue el ataque del Escuadrón de del SAS al aeródromo argentino de Isla Bordón. Destruyeron 11 aviones argentinos que habían supuesto una seria amenaza para los desembarcos anfibios británicos en las Islas Malvinas. El ataque fue un ejemplo clásico del lema del SAS, quien arriesga, gana. Situadas al sur del Atlántico, las Islas Malvinas han sido objeto de disputa entre Gran Bretaña y Argentina desde el asentamiento británico en la zona en 1833. Las áridas Islas Malvinas se encuentran a sólo 480 kilómetros de la costa argentina y a 12.000 de Gran Bretaña. A comienzos de la década de 1980, sus 1.800 habitantes eran incondicionalmente británicos y se oponían firmemente a cualquier relación con Argentina. En 1982, la junta militar que llevaba varios años gobernando Argentina era cada vez más impopular. En una guerra sucia contra los grupos de izquierda, más de 3.000 ciudadanos argentinos habían desaparecido sin dejar rastro. La economía estaba en ruinas y la inflación se disparaba a más del 600%. Las manifestaciones sindicales llenaban las calles de violencia y gases lacrimógenos. La dictadura militar buscaba desesperadamente una distracción exterior. Y la encontró el 19 de marzo de 1982, cuando unos trabajadores argentinos comenzaron a desmantelar viejos edificios en las Georgias del Sur, de posesión británica, a unos 1.500 kilómetros al sudeste de las Malvinas. Les acompañaban algunos soldados argentinos que izaron ilegalmente la bandera de su país. Los británicos exigieron arriarla y la retirada de las tropas. Ante el incumplimiento, el buque Endurance fue enviado desde las Malvinas hasta las Georgias del Sur, para eliminar toda presencia militar argentina. Los gobernantes argentinos tomaron esta intervención por una acción de guerra. El 2 de abril, más de 700 infantes de marina argentinos desembarcaron en las Malvinas y doblegaron a la pequeña guarnición de 67 soldados de marines reales que protegía las islas. Los británicos fueron capturados por la unidad de buzos tácticos de las Fuerzas Especiales Argentinas y obligados a rendirse. Al día siguiente, fuerzas argentinas tomaron la isla Georgia del Sur con la fuerte resistencia de la guarnición de sólo 22 hombres de los marines reales destinados allí. El pueblo argentino estaba entusiasmado con la ocupación militar de las Malvinas. En un increíble giro, la odiada Junta Militar pasó a ser muy popular. En Londres, el gobierno de Margaret Thatcher reaccionó rápidamente. El territorio sobrero británico ha sido invadido por un poder extranjero. El gobierno ha decidido que una gran fuerza de trabajo irá a la vez que todas las preparaciones se completan. En el transcurso de una semana, 100 buques y miles de hombres estaban preparados para la guerra. El lunes 5 de abril, la Fuerza Operativa zarpó hacia las Islas Malvinas en un viaje de 12.000 kilómetros. Con ella viajaba el cuartel general del 22 Regimiento del SAS, unidad de fuerzas especiales de élite de Gran Bretaña, al mando del teniente coronel Michael Rose. Solo dos meses antes, el SAS había iniciado planes de contingencia para operaciones en las Malvinas. Pero no se vislumbró una situación en la que fuera necesario su despliegue en las islas. Ahora las tropas ensayaban sus técnicas mientras que la fuerza se dirigía al sur. Al principio, predominaba un ambiente festivo, ya que pocos creían que la guerra fuera inevitable. Pero las negociaciones diplomáticas en las Naciones Unidas no llegaban a ninguna parte. El 5 de abril, el escuadrón de Delsas se adelantó hasta la base estadounidense de la isla Ascensión, cerca del Ecuador. Allí embarcaron en el buque de apoyo Fort Austin como parte de la avanzadilla que se dirigía a las Georgias del Sur. Con ellos viajaban los miembros de la unidad de fuerzas especiales más secreta de Gran Bretaña, el escuadrón especial anfibio, o SBS, responsable de la misión de reconocimiento previa al desembarco anfibio. Mientras tanto, submarinos nucleares de la Marina Británica ya se encontraban patrullando el Atlántico Sur. Y el 7 de abril, el Reino Unido declaró una zona de exclusión total de 200 millas alrededor del archipiélago. Cualquier barco o avión que entrara en la zona podría ser destruido. Dos semanas después, las fuerzas de avanzadilla llegaban a las Georgias del Sur. Tropas de montaña del escuadrón de Del Sass fueron transportadas en helicóptero para el asalto. Bajo el mando del capitán Gavin Hamilton, aterrizaron en el inhóspito glaciar Fortuna, a cierta distancia de las guarniciones argentinas de Grid, Bicken y Leif. Entonces cambiaron las condiciones climatológicas y las ventiscas imposibilitaron el avance. Hamilton pidió la evacuación, pero dos helicópteros se estrellaron contra el glaciar debido al mal tiempo. Finalmente, los hombres de las tropas de montaña fueron rescatados en medio de una fuerte ventisca por un helicóptero Wessex apodado Humphrey, hábilmente pilotado por el capitán de corbeta Ian Stanley. Diecinueve hombres entraron en un helicóptero diseñado para llevar solo a cinco. Por su brillante intervención, Stanley fue condecorado con la orden de servicios distinguidos. Sin desanimarse, el comandante del destacamento del Sass, Cedric Delves, decidió desembarcar a sus tropas en cinco botes neumáticos Géminis. Pero los motores fuera bordanos servían en aguas tan agitadas. Dos de los botes fueron barridos por los fuertes vientos. La dotación de uno de ellos logró llegar hasta la orilla y ocultarse. La otra fue rescatada por Ian Stanley en su helicóptero Humphrey. Mientras tanto, la segunda sección del Escuadrón Especial Amfibio era infiltrada en las Georgias del Sur mediante helicóptero, donde mantenía al enemigo bajo vigilancia. El submarino argentino Santa Fe fue detectado en la zona. La flotilla británica se dispersó. Despegaron helicópteros armados con cargas de profundidad y misiles y atacaron al Santa Fe, que había salido a la superficie. El submarino consiguió navegar hasta el puerto donde se hundió. Una vez eliminada la amenaza, los barcos de la marina británica regresaron. El comandante Guy Sheridan al frente de la compañía M de los marines reales y su homólogo del SAS, el comandante Delves, decidieron montar otro ataque desde helicópteros, esta vez apoyados por la artillería naval de las fragatas Antren, Brilliant y Plymouth. Una vez en tierra, avanzaron rápidamente sobre Grid Beacon. El 25 de abril se rindieron los argentinos. Fue una victoria pequeña, pero significativa, y el gobierno no tardó en sacarle provecho. La reacción en Argentina fue igual de beligerante. Mientras, el escuadrón G del SAS había volado desde el Reino Unido hasta Isla Ascensión. Su tarea eran las misiones secretas de reconocimiento mientras el escuadrón D se dedicaba a algunas acciones ofensivas. Desde Isla Ascensión, el escuadrón se unió a la Fuerza Operativa. Sus hombres pudieron empezar a entrenar con el escuadrón de helicópteros que debía prestar apoyo a las unidades de fuerzas especiales. Mientras la Fuerza Operativa se acercaba a las Malvinas, el escuadrón G pasó al portaaviones Hermes. Desde allí, helicópteros Sikin transportaron a ocho equipos del SAS y dos de reconocimiento del SBS hasta las dos islas principales de las Malvinas. En el periodo de tres días, desembarcaron y comenzaron a transmitir información sobre las defensas argentinas. Solo un mes después de la ocupación, la campaña para recuperar las Malvinas estaba a punto de comenzar. En las dos últimas semanas de abril, la Fuerza Expedicionaria veía cómo empeoraba el tiempo a medida que se acercaba a las Malvinas. Mientras, el secretario de Estado norteamericano Alexander Hay llevó a cabo una agotadora gira diplomática entre Londres y Buenos Aires en un intento de evitar un conflicto abierto. Pero ni el pueblo argentino ni la dictadura militar estaban dispuestos a ceder. En Buenos Aires, se celebraban grandes manifestaciones patrióticas para celebrar la incorporación de las Malvinas a la Madre Patria. En Londres, Hay descubrió que la palabra compromiso no estaba en el vocabulario de Margaret Thatcher. Mientras los británicos se preparaban para la guerra, Estados Unidos se vio obligado a elegir entre su mayor aliado europeo y su principal socio sudamericano. Los estadounidenses eligieron apoyar al Reino Unido suministrándole vital información de satélites y algunos de los más modernos equipos militares, incluyendo los misiles aire-aire Sidewinder. La notable combinación de los Sidewinder y los Sea Harriers desempeñó un papel crucial para la superioridad aérea británica en las Malvinas y, gracias a ella, poder ganar la guerra. La Unidad Norteamericana de Fuerzas Especiales Delta Force facilitó al SAS equipos de comunicación de alta tecnología y misiles antiaéreos Stinger, que ni siquiera la Delta Force había utilizado en combate. Mientras los argentinos reforzaban su presencia militar en las islas. Pero sus fuerzas armadas llevaban más de 100 años sin entrar en combate y muchos de sus soldados eran reclutas con pocas semanas de adiestramiento. En comparación, los soldados británicos llevaban luchando y muriendo por su país cada uno de los años del último siglo, excepto uno. Como profesionales, desplegaron un nivel inigualable de preparación y entrega. Pero luchar a 12.000 kilómetros de casa suponía una gran desventaja. A comienzos de mayo, los argentinos contaban con 11.000 efectivos en las islas, más 42 aviones y helicópteros. Estaban bien equipados con potente artillería y morteros, numerosas armas antiaéreas y misiles, así como con modernos sistemas de comunicación y equipos de guerra electrónica. Los comandos del SAS y el SBS montaron puestos de observación en las islas desde los cuales podían vigilar el número y la disposición de las tropas argentinas. Durante más de un mes, los observadores permanecen inmóviles y en silencio en sus puestos, vigilando las posiciones argentinas bajo un tiempo inclemente, sin abrigo y con poca comida. La información que transmitían a la Fuerza Operativa era crucial para determinar dónde se podrían efectuar los desembarcos anfibios. Mientras tanto, el primer ataque de la Marina y las fuerzas aéreas contra el aeropuerto de Puerto Argentino ya estaba en curso. La tensión subió el 2 de mayo cuando el submarino nuclear británico Conqueror detectó al crucero argentino General Belgrano y su escolta justo al borde de la zona de exclusión total de 200 millas impuesta por el Reino Unido. A pesar de que los argentinos no estaban violando la zona, el Gabinete de Guerra Británico decidió que sus armas suponían una amenaza potencial para la Fuerza Operativa. El General Belgrano fue torpedeado y hundido. 321 hombres perdieron la vida. La guerra había comenzado. Con los portaaviones de la Fuerza Expedicionaria a sólo 250 millas al noreste de las Malvinas, los argentinos no tardaron en preparar su venganza. El 4 de mayo, un par de cazabombarderos Super Etendard de fabricación francesa despegaron de Argentina. Iban armados con misiles antibuque Exocet, también franceses. Volando por debajo de la cota de detección del radar, los aviones se aproximaron a la Fuerza Operativa a gran velocidad. A una distancia de 50 kilómetros se descubrieron y fijaron sus objetivos. Tan pronto fueron identificados, dispararon los misiles Exocet. Volando a tan sólo 6 kilómetros sobre la superficie del mar y a mil kilómetros hora, uno de los Exocet alcanzó al destructor Sheffield. 20 hombres murieron y el brillante Sheff se convirtió en un casco en llamas inutilizado. Aquello supuso un gran impacto para la Fuerza Expedicionaria. Si uno de los portaaviones, el Invencible o el Hermes, resultaba dañado o hundido, el desembarco anfibio sería imposible y la guerra se perdería. Los Exocet suponían una amenaza demasiado grande como para ser ignorados. El gobierno británico pidió soluciones al SAS. Consultaron al general de brigada Peter de la Villier, director de las Fuerzas Especiales. Se trazó un plan desesperado cuyo nombre en clave era Operación Mikado. Requería que el escuadrón B del SAS volara desde Isla Ascensión en dos aviones de transporte C-130 hasta la base aérea de Río Grande, donde se creía que estaban estacionados los Super Etendard para destruir los aviones y eliminar a los pilotos en la sala de oficiales. El plan fue recibido con incredulidad por parte del escuadrón y cuando su comandante, John Moss, se quejó de sus deficiencias, fue relevado rápidamente. Muchos miembros del escuadrón comenzaron a escribir sus testamentos ya que consideraban la Operación Mikado una misión suicida. Sin embargo, casi todos accedieron a ello. Bajo un nuevo comandante, el escuadrón B partió de Isla Ascensión para recibir entrenamiento intensivo como preparación al ataque. Por suerte, prevaleció un consejo más sabio. El gobierno británico se dio cuenta de las implicaciones políticas y militares de una catastrófica incursión del SAS en Argentina y la Operación Mikado fue cancelada. No obstante, el Reino Unido contaba con algunos equipos de fuerzas especiales que ya estaban operando de forma encubierta en Argentina. Los argentinos fueron conscientes de ello cuando el 20 de mayo se descubrió un helicóptero Sea King de la Marina Británica estrellado en el neutral Chile. Las autoridades chilenas no tardaron en enterrarlo, pero su tripulación apareció en una rueda de prensa. Oficialmente, su explicación fue aceptada, pero todo indicaba que el equipo llevaba a cabo una misión encubierta. El tripulante de la derecha era uno de los pilotos de helicópteros con más experiencia de la Fuerza Operativa Británica. Y el aparato se estrelló en un punto equidistante de tres importantes bases aéreas desde las que los argentinos lanzaban sus ataques. Un buque de inteligencia de la Armada Británica permaneció oculto entre las muchas ensenadas e islas de las cercanas aguas neutrales chilenas. Seguía sin ser descubierto. Sin embargo, los exocet seguían siendo un grave problema para el Reino Unido. Finalmente, Margaret Thatcher convenció al presidente francés Mitterrand para que dejara de suministrar misiles a los argentinos a pesar de lo estipulado en el contrato. Aquello fue un sacrificio para los franceses. El precio acordado por cada exocet era de 450.000 dólares. Pero los argentinos estaban dispuestos a pagar un millón. El servicio secreto británico recibió 50 millones de dólares para la compra de todos los que hubiera en el mercado internacional de armas. Aquellos que no podían ser comprados eran saboteados. Pero los argentinos no estaban dispuestos a rendirse. A comienzos de mayo de 1982, la Fuerza Operativa Británica había conseguido la supremacía aérea sobre las Islas Malvinas. Pero se acercaba el invierno y debía tomarse rápidamente la decisión de cuándo y dónde llevar a cabo el desembarco anfibio. Con su amplia experiencia en guerra anfibia, el SBS reconocía numerosas playas y posibles zonas de desembarco. Esta es la imagen de una de las zonas de desembarco en Puerto San Carlos que fue elegida finalmente. Trabajando principalmente de noche, los comandos del SBS se acercaban a la costa en lancha o buceando. Utilizaban equipos especializados como este para registrar el perfil de las playas y determinar cuál era la más apropiada para desembarcar. A pesar de ir armados, los miembros del SBS preferían operar según su lema. Más vale astucia que fuerza. Con la ayuda de la información del SBS se tomó la decisión de desembarcar en la costa oeste de Isla Soledad, en el estrecho de San Carlos. Pero el escuadrón G del SAS había identificado una amenaza potencial en la zona opuesta. En la isla de Bordón había una base aeronaval donde los argentinos habían posicionado seis aviones Pucará de ataque a tierra. Armados con misiles y bombas de Napalm podían causar numerosas bajas entre las tropas apiñadas en las playas de desembarco. Por ello, el SAS debía eliminar esta amenaza en un intenso ataque. La noche del 11 de mayo, un equipo de reconocimiento llevó a cabo una infiltración encubierta en canoa. Tras esconder el bote, el equipo estudió la base de la isla Bordón durante varios días. El comandante del escuadrón D, Cedric Delves, describe la misión. Era cuestión de avanzar. Lo que llamaríamos reconocimiento cercano. Lo llevaron a cabo solo dos hombres. El fin era confirmar el objetivo. Había que acercarse mucho en busca de información detallada. Tras ello, vendría un escuadrón para atacar. Los comandos fueron capaces de contar hasta 11 aviones dispersos por la pista de aterrizaje. Tan pronto como pudieron, después de anochecer, regresaron y transmitieron un mensaje al escuadrón. La unidad envió 40 hombres más hacia la isla en medio de la oscuridad y la tormenta. Sería incorrecto decir que la tensión aumentaba a cada momento, pero ansiábamos bajar del helicóptero. Cuanto antes acabáramos, antes seríamos dueños de nuestro destino. Habíamos elegido un punto de aterrizaje por detrás del objetivo a unos 8 kilómetros para que el enemigo no detectara nuestra llegada. Queríamos llegar lo antes posible para desembarcar rápidamente y que el helicóptero se fuera. Los comandos se adelantaron hasta la patrulla y recibieron el plan actualizado. Estuve controlando el tiempo desde que partimos. Sabía que nos estábamos quedando sin él. Todo el proceso no tendría que llevarnos más de un cuarto de hora desde el aterrizaje hasta confirmar el informe y avanzar. Todos llevábamos equipos muy pesados. El peso medio que soportaba cada uno era de 18 a 20 kilos y los equipos viejos entre 10 y 13 kilos. Así que llegamos al último punto de control para el retorno de la tropa. También sería la posición morse. A continuación los soldados colocaron los morteros que transportaban. Pensé que podíamos dejar avanzar a las tropas para que causaran el mayor daño posible durante 15 minutos. Tuvieron grandes dificultades para regresar y no lo hicieron hasta pasados 45 minutos. El ataque a la base se llevó a cabo la noche del 14 al 15 de mayo por tropas de montaña bajo el mando del capitán Gaby Hamilton. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El asalto fue un éxito Los seis Pukara y otros cinco aviones fueron destruidos. solo dos miembros del SAS sufrieron heridas leves y todos los asaltantes regresaron al portaaviones Hermes a salvo. Ahora el desembarco británico podía seguir adelante al haber sido reducida la amenaza de un ataque aéreo pero al SAS le aguardaba la tragedia. El ataque a la isla Bordón había sido un éxito. El 15 de mayo la Fuerza Operativa Británica podía hacer sus últimos preparativos para el desembarco en las Malvinas. Pero el 19 de mayo durante un vuelo administrativo un helicóptero Sikin que transportaba a tropas de los escuadrones D y G del SAS fue golpeado por un ave de gran tamaño. El helicóptero cayó al mar y 20 miembros del regimiento fallecieron. Era el mayor número de bajas sufrido por el SAS desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la tragedia los británicos desembarcaron en el Estrecho de San Carlos la mañana del 21 de mayo. En pocas horas los soldados se encuentran a salvo en la orilla sin oposición. Entonces la Fuerza Aérea Argentina ataca con coraje y determinación. Fue una fase crítica de la guerra. Varios buques británicos fueron hundidos. El Día Nacional de Argentina el 25 de mayo los Exocet se cobraron su víctima más importante hasta el momento el enorme portacontenedores Atlantic Conveyor. Se perdieron miles de toneladas de irreemplazable material militar pero el Atlantic Conveyor también llevaba helicópteros vitales para el transporte de tropas a través de Isla Soledad y su avance hasta la capital Puerto Stanley. Ahora las tropas británicas tendrían que recorrer más de 80 kilómetros cargando con todo el equipo. Con la llegada del invierno y el rápido empeoramiento del tiempo era una tarea abrumadora incluso para los soldados más preparados. Pero antes los paracaidistas debían acabar con la guarnición argentina en Guzgrín. A medida que avanzaban eran atacados por aviones Pucará de repente un miembro del SAS salió de su escondite entre los arbustos y disparó un misil Stinger. Uno de los Pucará cayó envuelto en llamas. Los otros huyeron y no regresaron para cubrir a sus camaradas en la batalla que se produjo a continuación. El 28 de mayo los 600 hombres del segundo batallón del regimiento de paracaidistas consiguieron una gran victoria en Guzgrín. Tras 14 horas de combate la guarnición argentina de 1.200 hombres se rindió. Mientras una patrulla del SAS había descubierto que el Monte Kent una importante posición en una colina a tan solo 16 kilómetros al oeste de Stanley estaba débilmente defendida por los argentinos. El teniente coronel Rose envió inmediatamente a todo el escuadrón D para tomar la posición. Durante días el SAS libró continuos ataques hasta que llegaron los refuerzos. Los marines reales cruzaron el flanco norte de la Gran Malvina con dirección a Puerto Stanley guiados por sus propias fuerzas especiales la unidad de guerra en montaña y zona ártica. Estos marines estaban entrenados para luchar y sobrevivir en las condiciones climáticas y ambientales más duras del mundo. El 31 de mayo una de las patrullas detectó una posición argentina defendida por 17 comandos de las fuerzas especiales de élite en una granja aislada y desierta llamada Top Malo. Los marines alertaron a su comandante el capitán Ross Bowell quien decidió atacar con todos los hombres disponibles. Los 19 marines se dividieron en dos equipos uno de los cuales se apostó en una colina cercana a la granja. Su misión era dar apoyo al grupo de asalto compuesto por 12 hombres que atacaron la posición desde otra colina adyacente. Los marines no quedaron muy impresionados con la disposición para el combate de sus oponentes. Su profesionalidad dejaba mucho que desear. No debían haber permanecido en una granja aislada con casi todos apostados en su interior y en todo caso tendrían que haberse mantenido apartados del edificio para cubrir los accesos pues hicimos notar nuestra presencia en varias ocasiones. Provocamos una estampida de ovejas accidentalmente tropezamos con algunas al aterrizar y un verdadero profesional se habría dado cuenta de ello. Sin embargo suplían su falta de profesionalidad con valor porque no carecían de él. La batalla estaba a punto de comenzar con el grupo de apoyo disparando a la granja granadas antitanques. La intención de Boswell era que el grupo de asalto avanzara en dos secciones que se cubrieran mutuamente pero las cosas no salieron como había planeado. Siempre recordaré el ataque. Iba corriendo a la carga y pensando todos me han desobedecido excepto uno. Genial. Los hombres habían cargado con la bayoneta calada. Los argentinos fueron pillados totalmente desprevenidos. la primera constancia que tuvieron de nuestra presencia fue la explosión del edificio. Todos los que pudieron salieron de la casa y lucharon. Llevaban sus armas y lucharon con ellas hasta que no pudieron más. Los argentinos supervivientes del ataque inicial salieron del edificio y corrieron hasta un arroyo para tomar posiciones en la orilla. La munición almacenada en Tom Malo estalló y el edificio se incendió. El humo enmascaró el avance de los marines que cargaban contra los argentinos. Dispararon sus lanzagranadas por encima del edificio para mermar el número de comandos argentinos que se refugiaban en la orilla del Riachuelo. Dos miembros de los grupos de asalto resultaron gravemente heridos bajo el intenso intercambio de fuego. Mientras el grupo de apoyo avanzó amparado por el edificio en llamas. Bordearon la granja y atacaron a los argentinos por el flanco. Una granada mató al comandante argentino y los restantes se rindieron. Cinco murieron y doce cayeron prisioneros, siete de ellos heridos. Solo tres británicos resultaron heridos. En 28 minutos de combate tropas de las fuerzas especiales argentinas habían sido vencidas de modo decisivo. Tras atender a los heridos aún quedaba una tarea examinar el campo de batalla. Para entonces el edificio se había derrumbado y aún quedaba otra tarea inspeccionar los otros edificios. Habíamos conseguido sacar a todos de la granja y el establo pero aún quedaba otra construcción. El retrete tenía que ser examinado y el hombre que estaba más cerca era McGregor. Le grité inspecciona el retrete. El capitán Boswell me ordenó que examinara el retrete. Creo que esperaba que fuera hacia allí llamara a la puerta y dijera disculpe ¿le importaría salir y unirse a nosotros? Me di la vuelta y pensé no voy a entrar ahí de ningún modo puede que haya alguien. Así que acerqué una revista ardiendo al retrete y se prendió el metano acumulado en el cubo. El retrete saltó en pedazos y todos los chicos pensaron que fue un final fantástico. Todos lanzamos gritos cuando desapareció en medio de una gran llama azul. Pensamos que fue un gran final al combate en Top Malo. Las tropas argentinas de las colinas que dominaban Stanley sufrían ahora toda la fuerza de la ofensiva británica. mientras las tropas se preparaban para la batalla final en la recuperación de las Malvinas su artillería machacaba las guarniciones argentinas en torno a la capital. Desde finales de mayo hasta el 10 de junio cuando comenzó la batalla por Puerto Stanley los equipos del SAS estaban activos en Isla Soledad y en la Gran Malvina. Patrullas compuestas por cuatro hombres continuaban con sus misiones de reconocimiento. El 5 de junio una de ellas se desplegó en la bahía Fox en la Gran Malvina para montar un puesto de observación. El 10 de junio fueron descubiertos por una patrulla argentina. A pesar de ser superados en número el jefe de los comandos se enfrentó al enemigo en un duro intercambio de fuego para permitir la retirada de sus hombres. A pesar de las graves heridas el capitán Gavin Hamilton luchó hasta la muerte recibió la cruz militar a título póstumo. Sabiendo que los isleños se comunicaban entre sí por radio el SAS utilizó la misma frecuencia para llevar a cabo una campaña de guerra psicológica contra el alto mando argentino. En esta etapa solo la doctora Alison Blini tenía permiso para utilizar la radio y poder tratar a sus pacientes. El 8 de junio el SAS estableció su primer contacto con los argentinos a través de ella. A partir de ese momento el SAS fue aplicando una presión creciente sobre los argentinos para que aceptaran una rendición honrosa antes de verse envueltos en la inútil batalla final por Puerto Stanley con el inevitable resultado de bajas civiles. La noche del 13 de junio mientras se combatía por las colinas que dominaban Puerto Stanley el SAS y el SBS llevaron a cabo una última maniobra de distracción junto con el primer escuadrón de ataque de los marines reales. Tras una reunión informativa partieron en lanchas de asalto para atacar una base logística argentina cerca de Stanley. La fuerza la integraban cuatro lanchas cada una con tres hombres del SAS y seis del SBS. En cuanto las lanchas de asalto llegaron a la orilla fueron alumbradas por los focos de un barco hospital argentino. Aquello violaba la convención de Ginebra que prohíbe a toda unidad médica tomar parte activa en combate. Todas las armas de la zona dispararon contra los asaltantes. Emprendieron la retirada a toda velocidad pero dirigieron sus lanchas hacia el barco hospital. Las balas volaban en todas las direcciones alcanzando no solo a las lanchas sino también al barco hospital. Una vez estuvieron detrás de este la lluvia de fuego disminuyó pero el motor de una de las lanchas había sido alcanzado y apenas pudo llegar a un lugar seguro. Las cuatro embarcaciones quedaron completamente quemadas pero milagrosamente solo tres hombres resultaron heridos. Entretanto en las colinas sobre Stanley el SAS utilizaba sus designadores láser para dirigir a los Harrier cargados con bombas guiadas por láser. Just a little bit over también dirigían un devastador fuego de artillería contra las tropas argentinas apostadas en las colinas. El fuego fue efectivo. La mañana del 14 de junio la mayoría de los argentinos abandonaban sus posiciones. Los observadores del SAS detuvieron el fuego permitiendo la retirada a los supervivientes. Ahora los argentinos estaban en plena retirada. A las 11 de la mañana del 14 de junio el alto mando argentino contactó con el SAS para discutir los términos del alto el fuego. El teniente coronel Mike Rose subió un helicóptero gasel y voló hasta Stanley. Con él iban un radiooperador del SAS y el capitán Rod Bell un oficial de los marines que hablaba español. Tras varias horas de negociación convencieron al general Mario Menéndez de que la rendición era la única vía posible. Hay una vía blanca sobre Stanley. Muy maravilloso. El comandante de las fuerzas de tierra el general de división Jeremy Moore aceptó la rendición argentina a medianoche de ese mismo día. El siguiente mensaje fue enviado a Londres vía satélite. Las Islas Malvinas vuelven a estar bajo el gobierno deseado por sus habitantes. Dios salve a la reina. Más de 700 soldados argentinos y 253 británicos murieron en el conflicto. Los británicos no podrían haber ganado la guerra de las Malvinas sin las fuerzas especiales. Su pericia aseguró el desembarco del grueso de las tropas británicas tras un viaje de 12.000 kilómetros. Y durante la posterior campaña terrestre las fuerzas especiales ayudaron a mantener la presión que llevó al triunfal desenlace solo 72 días después de que los argentinos pizaran su bandera en las islas. de las ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!